Oye, ¿has quedado con alguien? No, yo no. Susana, antes de decir nada, déjame que te explique. ¿Dónde está mi hija? Susana, tengo que hablar contigo. Ay, que le ha pasado algo. Susana, tranquila. No, 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 Susana, que la niña está bien, Susana. Pero he visto lo que has hecho, por Dios. Pero yo qué he hecho. ¿Cómo que qué has hecho? ¿Te parece poco secuestrar a su hija? Oye, la niña vino conmigo y además soy su padre. Tú eres testigo, ¿eh? Pero si solo tiene cinco años. ¿Y qué? Es bastante madura para su edad. Madura, no digas tonterías, hombre. Susana, despierta. ¡Susana! ¡Susana! Pero deja de dar las bofetadas, no te aproveches de que la criatura esté inconsciente. Sí, si lo hace para fastidiarme. Para fastidiar, he estado toda la noche sin dormir. Le ha dado un bajonazo de tensión, es que no la estás viendo. Bueno, ¿y qué hacemos? Que qué hacemos, desde luego, así no vas a remediar nada, te lo aseguro. Le hago el boca a boca. Pero cómo rotanís los pies, por Dios. Oye, que Susana, yo hace mucho tiempo que no... Por eso, por eso. Vamos a ver, vamos a intentar reanimarla. Voy a por un vaso de agua, ¿eh? Intenta dar el aire. Susana. Oye, tranquilízate, que la niña está bien. ¿Dónde está mi hija? Nuestra hija, no te olvides. ¿Pero por qué me has hecho esto? Porque yo también la quiero y necesito que me dejes verla. ¿Necesitas? Pero si prácticamente la has secuestrado. Tengo autorización del juez. ¿Para llevártela a la fuerza? Para tenerla conmigo. ¿Cada dos fines de semana? Sí, las vacaciones de verano y solamente la veo una vez al mes. No sabes lo mal que lo he pasado. ¿Cómo no lo voy a saber si lo vivo continuamente? Por eso me la llevé anoche. Tengo que verla cuando me corresponde. Es lo justo. Por favor. La niña está muy bien conmigo. Ya lo sé. Pero el juez lo dejó bien claro. El juez era amigo tuyo. Pero si lo conocí en la sala. Lo que pasa es que... Bueno, su mujer también la había dejado y se llevó a los niños a otra ciudad. Si viera que casi se le saltan las lágrimas cuando le dije que no podía vivir sin la niña. Ya ves. Dos hombres, hechos y derechos, contándose sus penas en medio de un tribunal. Sí. Pero yo es que quiero a Tamara. Claro, y además ha venido. Deberías agradecérselo, Susana. La vas a llevar a la playa. ¿Dónde tú quieres? Eso. El mar le sienta muy bien a todos los críos. El yodo... Pues nadan mucho, andan por la arena descalzos... La mamá tiene miedo al agua. Sí, pero cuando está conmigo no. Además, le he comprado un pato de lunares. ¿Y cuándo voy a verla? Ahora mismo. ¡Tamara! Pepita, Pepita.